Amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo. En el caso de hoy vamos a conocer los hechos paranormales que se dieron y seguramente aún hoy se den en un paso fronterizo entre Argentina y Chile en la provincia de Chubut donde muy pocas personas trabajan todos los días y en algunos casos como lo veremos hoy viviendo momentos totalmente inexplicables y quedate hasta el final porque vas a conocer qué hay detrás de este vídeo que viste recién sin dudas algo aterrador que el solo imaginarlo te pone los pelos de punta no te olvides por favor de suscribirte dejar un like si te gusta el contenido del canal y compartir el vídeo así me ayudas a llegar a nuevas personas con cada entrega me encantaría también que me dejes tu comentario para conocer cuál es tu opinión sobre este caso ahora sí comenzamos con el relato de hoy para comprender un poco el caso de hoy tenemos que saber que Silvia la protagonista de la historia es empleada en las oficinas de aduana de Comodoro Rivadavia y es común que muchos de los que trabajan acá cada cierto tiempo son designados a cumplir un trabajo extra llamado comisiones normalmente en otro lugar como por ejemplo puntos fronterizos en el caso de Silvia esa vez tuvo como destino el paso fronterizo collaique o también conocido como hito 45 acá vivió hechos paranormales que hoy vamos a conocer antes de viajar algunos compañeros ya le habían comentado a Silvia sobre que pasaban cosas raras en este lugar hablando siempre de situaciones paranormales que prácticamente todos los que pasaron por ahí sufrieron en algún momento algún evento fuera de lo común así que Silvia en cierta forma ya iba un poco preparada para todo esto aunque tal vez jamás imaginó que la actividad era tan intensa su estadía iba a durar aproximadamente dos semanas y se iba a quedar en una cabaña que se usa justamente para el personal de frontera esa primera noche termina su trabajo y ya en la cabaña se puso a cocinar en ese preciso momento sucedió el primer hecho paranormal de tantos otros normalmente a estas comisiones van en parejas de a dos y hasta cuatro o cinco personas por turno pero su compañera aún no había llegado por lo cual Silvia estaba absolutamente sola mientras estaba cocinando alguien toca la puerta de entrada la abre y no había nadie siguió cocinando y nuevamente lo mismo pero esta vez mucho más claro se escuchó perfecto como alguien golpeó la puerta llamando pero otra vez Silvia se acerca y no encuentra a nadie la verdad es que no había muchas opciones así que siguió cocinando y luego se fue a dormir la noche siguiente ya estaba su compañera con ella y mientras cenaban le comentó que había estado en varias oportunidades en este lugar y más allá de todas las historias que escuchó sobre situaciones paranormales jamás le había pasado nada ni había visto nada raro pero esa vez fue la excepción durante la madrugada Silvia se despierta con los gritos de su compañera cuando va a ver qué es lo que pasaba la encuentra muy asustada a su compañera y ella le aseguró que algo le arrancó el acolchado y las sábanas de la cama dejándola totalmente destapada se quedaron las dos hablando y buscando tal vez alguna explicación que por supuesto no encontraron y más aún sabiendo que en ese paso se sabía sobre estos eventos paranormales así que no les quedaba otra que tomar coraje y seguir su estadía de la mejor manera posible pasaron algunos días más y todas las noches lo mismo le golpeaban la puerta ya prácticamente no revisaban porque sabían con seguridad que no había nadie otra cuestión que se daba era que se escuchaban durante la madrugada ruidos por todos lados principalmente en la sala de estar y en la cocina se escuchaban golpes ruidos como si alguien moviera los muebles pasos se caía alguna que otra cosa en fin ruidos a los cuales ya se habían acostumbrado de alguna manera la cuestión fue que una noche mientras se estaban cenando se estaba dando una nevada fuertísima que había incluso obligado a cerrar todos los pasos de la zona golpean la puerta pero no como siempre esta vez fueron con una violencia mayor fueron golpes mucho más fuertes no le dieron importancia en un principio y siguieron cenando pero los golpes se repiten otra vez así que silvia se levanta abre la puerta y para su sorpresa se encuentra con tres oficiales de gendarmería entran y uno de ellos claramente enojado les pregunta algo el gendarme viene y les dice ustedes no salieron a lo que mi mamá y la compañera le responden no porque saldríamos si el paso está cerrado por la intensidad de la nieve no no porque o sea si no estamos trabajando estamos acá ya digo no hay nada acerca como para decir bueno me voy al shopping a gastar plata o me voy a tomar un café y no hay nada acerca se quedaban encerradas salían afuera pero volvían adentro y se quedan adentro y todo esto pasó de noche entonces le dicen pero no fueron al paso no porque entonces como que empiezan a murmurar los gendarmes que eran tres como te decía y es como que todo se empezó a tornar un poco extraño diciendo que está pasando feliz pero porque qué pasó le dice mi vieja y el gendarme agarra y como terminan de murmurar ahí y le dice no sabe qué pasa que hace un rato harán dos horas recibimos una comunicación por handy del último puesto fronterizo de una señora diciendo no me van a abrir nosotros fuimos revisamos la zona estaba todo cerrado todo apagado los handy claramente están dentro del puesto fronterizo dentro de donde se resguardan los agentes no están afuera en una garita que se puede tener acceso no no están adentro bajo llave en un lugar que si está cerrado está cerrado hay mucha vuelta que darle entonces como la comunicación por handy no me van a abrir no me van a dejar pasar una cosa así bueno van a revisar todo esto se lo cuentan a mi hija van a revisar la al último puesto fronterizo siendo lo difícil que es por las condiciones climáticas y demás llevan y estaba vacío todo todas las luces apagadas no había nada se volvieron no le pasaron más bola y se volvieron al rato de nuevo lo mismo hola no me van a abrir no me van a abrir qué pasa después de esto es como que ya en ese momento empiezan a preocuparse porque no entienden lo que está pasando y después de eso y esto es importante a destacar y a tener en cuenta se activa una vez más el handy y se escucha una risa burlona una risa sabes a lo que me refiero una una risa de que te estoy gozando pero una risa de película de terror es una risa porque literalmente una risa de película de terror de che burlándote y sabiendo que te estoy asustando entonces cuando le cuentan todo esto a mi vieja y a la compañera la compañera de mi vieja se quería morir se quería caer muerta había ido anteriormente nunca le había pasado nada pero ahora les pasaron todas juntas no entendía nada la última noche que estuvieron ahí organizaron una cena con todos los que trabajaban e incluso los oficiales de gendarmería a modo de despedida y pasó algo eran unas 15 personas esa noche durante la cena fue que debido al clima de la zona que es realmente hostil se corta la luz pero no le dieron mucha importancia por lo cual prenden algunas velas y siguieron con la reunión como si nada fue en ese momento que uno de los gendarmes que sabía justamente todo lo que pasaba en la zona coloca su celular blackberry y graba un corto vídeo intentando captar tal vez algo de todo lo paranormal que se manifestaba tan seguido creo que todos o al menos lo que vieron el vídeo se sorprendieron muchísimo con el resultado una vez que mi mamá vuelve a cada madrid y llega a la casa se reincorporan el trabajo de oficina y toda la bola le llegó un mail de este gendarme que había grabado y le manda el vídeo completo que había grabado esa noche que era un vídeo de si no me quedo con 34 minutos no era muy largo y cuando vimos el vídeo mi vieja me lo mostró y yo realmente realmente me quedé helado porque en el vídeo lo que se escuchaba era una risa burlona que justamente después mi vieja hablando con el gendarme el gendarme le dijo es la misma risa que escuchamos por el handy es la misma risa literal y en el vídeo lo que se aprecia que vas a tener que confiar en mi palabra porque ya te digo hoy estuve todo el día intentando acceder al mail y no puedo no puedo si eventualmente algún momento logro acceder te lo voy a recuperar y te lo voy a mandar porque es increíble se escuchaba una risa burlona y se veían las siluetas de ellos oscuras porque es de noche moviéndose por el living porque nada estaban conversando y se escuchaban las conversaciones medio así el murmullo de la gente en general nada no cazaba nada en concreto como tu historia justamente del hospital dice cuando escuchan conversaciones pero no encontrás el hilo de ninguna simplemente que es el murmullo bueno se escuchaba todo así pero se escuchaban la risa una risa aguda de mujer y en cierto punto se empieza a ver ya te digo las sombras de las personas que estaban ahí o las siluetas se las veía oscuras porque era de noche porque se había cortado la luz y porque estaban en la penumbra de una vela y para un blackberry 2010 en 2009 claramente la capacidad de los vídeos son bastante malos en baja iluminación imagínate ese blackberry y resulta que se empieza a ver como una sombra blanca una silueta como medio blanquecina pasar muy rápido por delante de la cámara y eventualmente lo que se ve es una mujer vestida de blanco muy borrosa como que no se llegaba a distinguir mucho pero era una mujer se notaba que era una mina vestida de blanco con como un camisón y se aparece en el medio de la cámara y pasa rápido nosotros congelamos el frame exacto y logramos llegar a detallar un poquito más de ver un poquito más de detalle ver cómo se veía esta mujer este espíritu este ente esta entidad y la verdad es que nada fue una cosa como muy muy terrorífica tal vez los eventos en este lugar no son justamente impresionantes como en algunos lugares donde incluso hay entidades muy agresivas pero lo que llama la atención al menos a mí es que es un lugar totalmente solitario un lugar donde es incluso difícil trabajar por lo aislado que está un lugar donde algunas almas tal vez de antiguos enfrentamientos deambulan buscando algo desconocido a continuación vas a ver un vídeo que me llegó hace tan solo unos días donde una pareja mientras dormía vivió un momento escalofriante para comprender un poco mejor todo van a escuchar directamente su testimonio explicando cómo fue toda la secuencia justamente yo estaba durmiendo en la casa mi novio él vive solo y estábamos durmiendo yo dejó mi celular en el piso porque él en sí que no tiene una mesita para poner del lado mío entonces yo lo dejo en el piso el celular en la sorpresa mía fue el otro día cuando vengo para casa y todo veo que en galería me había guardado un vídeo entonces yo miro ese vídeo y el vídeo fue firmado como más de las 5 de la mañana donde alguien agarra mi celular no donde firma bajo la cama del somier o sea firma y en esa afirmación yo no me doy cuenta que lo que era pero si me llamó la atención quién pudo agarrar el celular si estábamos lo solo porque en el vídeo se escucha como el ronco entonces él era imposible porque estaba durmiendo y se escucha mi quejido que yo estaba durmiendo también y justamente en la afirmación se ve un dedo sobre bien hacer la cámara y después se lo muestro ya un amigo porque le comento y entonces mi amigo justamente me dice para para y me dice viste que toma de captura cuando le tomo captura a la parte que él me decía sale un rostro que vaya apareciendo de a poco de una mujer con la boca abierta bajo de la cama sale todo firmado con que cuando me filman y cuando me dejan el celular sobre un encendedor rosa que había en el piso que yo también lo había dejado después de esto una noche estamos durmiendo y entonces le digo yo cerra la puerta del cuarto no no déjalo así me dice después en la mañana siguiente él a mí me dice vos cerraste la puerta no le digo yo no me levanté en ningún momento que capaz que dormida lo cerraste le digo yo no lo cerré a la puerta bueno quedó como que fue algo capaz que yo dormida me levanté y cerró la puerta sin querer porque había jodido con cerrar la puerta bueno lo que pasó peor fue los días siguientes como al tercer día él estaba solo durmiendo y el justo estaba mirando para lado de la puerta cuando ve que una mano cierra la puerta o sea como que se asoma una mano un brazo y le cierra la puerta y él estaba solo él ahí se asustó porque estaba solo en la casa o sea alguien más le tuvo que cerrar la puerta él hace unos cinco meses que está en ese lugar porque él alquila después él a mí me mandó un audio de la fábrica donde estaba trabajando y donde yo escucho una risa macabra cuando yo escucho la risa macabra yo me asusto y entonces le pregunto con quién estaba ahí al lado se ve un compañero entonces me dice que estaba solo cuando él viene para casa yo ya en ese momento le digo yo que escucha el audio que me mandaste entonces cuando él escucha el audio escucha una risa que no sé de dónde salía pero era de una mujer y un y una risa que te hacía poner los pelos de punta mal en todo esto después nos juntamos para un cumpleaños de mi nene yo tenía mi celular puesto poniendo música estaba justamente que estaba justamente con el equipo cuando este audio se pone solo y tenía los invitados y se escucha el audio y se escucha esta risa que todos se quedaron al lado hasta se asustaron porque fue una risa macabra dentro de la charla que estábamos teniendo que salga justamente este audio amigos me encantaría saber qué opinan sobre lo que presentamos hoy gracias por haber llegado al final de este vídeo y como siempre les mando un fuerte abrazo a todos